Summerslam fue algo muy satisfactorio. Derroté a una generación de talento en Seth Rollins, pero pagué por ello. Sí, tuve que llegar a un lugar oscuro, a un lugar al cual no me gusta ir para encontrar la versión más salvaje de mi persona. Y me afectó. Me afectó en casa y me ha afectado en cualquier sitio donde he ido. Pero lo hice. Y ahora este capítulo, este albatros en mi cuello con Seth Rollins, ha terminado. Voy a proseguir con mi vida y voy a seguir hacia adelante. Para llegar a lo que Seth me arrebató en primer lugar. El campeonato universal. De margen que escuchara Rollins también. Hay que ver la otra cara de la moneda. Edge. Solo tengo algo que quiero decirte. ¡Felicitaciones! Tuve una semana para pensar todo lo que pasó en Summerslam. Alguna gente lo está llamando el combate del año. Ciertamente una de tus victorias más grandes. Y para mí fue una derrota. Me enseñó algo, sin embargo, de mí mismo. Mientras me duele admitirlo, en Summerslam Edge, tú ganaste mi respeto. Y mi admiración. Yo te admiro, Edge. Admiro tu carrera de miembro del Salón de la Fama. Y admiro la vida que construiste para ti. Y me hiciste pensar. Si quiero nuevamente pelear para llegar al campeonato universal. Quizás necesito ser un poco más como tú. Así que gracias. Y felicitaciones. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!